Nosotros utilizamos esto para poder tener trompetas, percusiones, vientos, pues eso, todo tipo de historias, que es lo que no tenemos. Realmente no suena electrónica, electrónica nuestra música. Alguna canción suena pues con las bases un poco más, pero realmente podría ser todo música tocada, porque los samples y todas las líneas las cogemos de instrumentos tradicionales, no de instrumentos electrónicos. Sí, sería como usar la electrónica de una forma analógica, ¿no? Aunque suene un poco raro, ¿no? Pero más que nada tendemos a ir por ahí, porque tampoco hacemos uso de electrónica con bases electrónicas o de máquinas, propiamente dicho, sino que se samplea. No solemos utilizar cajas de ritmos ni historias de estas, sino bases de baterías, cogemos el sampler de baterías Soul de los 60, porque es el sonido realmente de batería que nos gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Telefunken es uno de los proyectos multimedia que desde Zaragoza buscan integrarse en las corrientes de la música popular contemporánea. Pero ciudades como León también tienen una historia musical reciente y viva.